Muy buen día, en esta ocasión vengo con un sistema de gestión hotelera en PHP y MySQL No es la primera vez que abordo aplicaciones de hotel, de hecho tengo alguna con cierta popularidad Esta aplicación es totalmente gratuita, está en PHP y MySQL Si te interesa alguna aplicación relacionada y no tienes el dinero, puedes acceder a esta Si no, esta última aplicación tiene un coste de 15 dólares En adelante voy a explicar el proceso primero, todos los aspectos funcionales de la aplicación La aplicación ya está en internet, en la publicación que va a estar en la descripción relacionada del video como es habitual Va a estar un enlace al blog post que tiene todas las herramientas a las que haré referencia Incluido el enlace al demo Para hacer el pago es muy fácil, por aquí hay un botón de PayPal Si tienes cuenta de PayPal puedes hacer el proceso por aquí Y si no, a través de tarjeta débito o crédito puedes hacerlo por este botón Entonces, manos a la obra, paso a explicar el funcionamiento de la aplicación Esta es la dashboard, la parte principal del, bueno, digamos que la vista general del software De lo que tiene en cuanto a cuartos disponibles Cuartos disponibles, cuartos que están, bueno, que están en el hotel Pero que por algún motivo están fuera de servicio Cuartos no disponibles Reservaciones pendientes, reservaciones confirmadas, reservaciones canceladas Esto es un asunto de atracciones Ya les muestro, bueno, este es el software De lo que ve el usuario administrador o el usuario de tipo staff El usuario final va a ver, va a ver esto Ya les muestro Resort Eso Bueno, este es la obra L Digamos, el demo Pero no del aspecto administrativo Sino del aspecto, bueno, de lo que verá el usuario final Entonces el usuario final llega Esta puede ser como la página del hotel en sí Acá este mensaje de bienvenida es personalizable Bueno, ve este mensaje de bienvenida Acá mira los cuartos que hay disponibles Y puede reservar un cuarto, ¿no? El usuario final Y esto de las atracciones son como, bueno, sí Atracciones turísticas que puede ofrecer el hotel en sí Que tiene disponibles para su uso Entonces, estas atracciones son las que aparecen acá Atracciones activas Obviamente atracciones inactivas son atracciones que Sé acá donde tengo atracciones Están en estado, bueno, en estado inactivo Que se eliminan Bueno, entonces, consultas sin leer Esto de consultas El usuario final aquí En contacto Esta información de contacto Es modificable desde el ambiente administrativo Ya les voy a decir por qué canal Y ahora, estas, el usuario puede realizar consultas aquí Entonces, estas consultas que realiza el usuario por este apartado Ah, este era el ambiente local Voy a cerrarlo Entonces, las consultas que deja el usuario aquí Llegan aquí A El área de consultas Entonces, acá Entonces, pulsas acá Y aquí ya te aparece Entonces, aquí tú ves la consulta En cuanto ves la consulta La consulta cambia de estado Entonces, bueno Eso es, digamos, a nivel general Lo que muestra El dashboard O el panel de control Entonces, bueno Aquí, el usuario visual El usuario administrativo Visualiza Las reservas que le han hecho Entonces, bueno Voy a hacer una reserva Para que vean cómo es el proceso Y puedan hacer las validaciones Voy a cerrar la sesión Voy a cerrar la sesión Como usuario administrativo Voy a pulsar aquí Donde dice Ir al sitio web Y ya estoy Como en la aplicación De lo que ve el usuario final Entonces, voy a hacer una reserva Voy a Ingresar a los cuartos disponibles Y Vamos a reservar el cuarto 150 Entonces, es una cama doble Tiene un costo de 1600 Puede ser dólares Peso colombiano Peso argentino Lo que quiera Bueno, entonces aquí Le doy reservar Y acá Elijo la fecha De la reserva Entonces me sale Vamos a hacer Una reserva del 21 Al 23 Entonces Nombre completo Entonces Eduardo Flores Ese es el nombre completo Acá Entonces el número de contacto Entonces acá el número de contacto Ponemos Bueno, un número normal 5 Ahora correo electrónico Entonces coloco Flores Arroba ese web Y aquí vamos a poner En dirección Cualquier dirección Calle 67 N Tan Tan Aquí envío la reserva Entonces la reserva Del cuarto Se ha enviado Correctamente Perfecto Solo dejé mi información Básica de contacto Para que el usuario administrativo Me contacte Y haga el proceso Voy a pulsar aquí En acceso administrativo Para Ingresar con mis Credenciales Las credenciales De usuario administrativo Son las de todos Digamos La mayoría de mis videos En este caso De pago Configuro web aquí Y la contraseña Es 1234 ABCD Punto Punto Les voy a mostrar Entonces 1234 ABCD Punto Punto Y el usuario Configuro web Ese usuario No va a cambiar Bueno ahorita Les muestro Que voy a bloquear Donde se cambia El usuario Y contraseña Del usuario Administrativo Para que no haya Inconvenientes Entonces voy a acceder Y ahora verifico Aquí en reservas Entonces aquí en reservas Ya me sale El señor Eduardo Flores Que hizo su reserva Pendiente Entonces yo aquí Puedo ver o eliminar La reserva Voy a darle ver Entonces digamos En la lógica Del software En la lógica De un proceso real Yo lo que hago Es que me contacto aquí Verifico la forma de pago Consígneme a tal parte O hagamos el proceso Y ya cuando digamos Yo confirmo Lo pulso aquí Actualizar estado Entonces Cuando el Cliente Genera la reserva Sea pendiente Después de que El usuario Administrativo Valida Entonces la confirmo O la cancela En este caso La voy a confirmar Entonces Lo voy a dar Guardar El estado de la reserva Es actualizado Correctamente Entonces ya Aquí Eduardo Flores Ya está para el Del 21 al 23 En el cuarto Creo que 201 Vamos a ver Reporte de reservas Entonces acá El reporte de reservas Es lo que Lo que han Lo que han Verificado Entonces aquí está Entre el 12 Y el 19 Yo hice algo Como al 21 Al 23 O algo así Voy a poner Del 21 Del 12 Al Al 28 Para que me salga El señor Flores Entonces aquí me sale Cuando ingresa Y cuando sale Este reporte Aquí se filtra Tal como lo vieron Y acá tú le das Imprimir Y te genera Un PDF Voy a Voy a hacer el proceso Entonces Reporte De reservas Voy a reemplazar Lo que tengo Por ahí Y ahora Vamos a Acceder al reporte De reservas Entonces descargas Reporte de reservas Y este es el PDF Del documento Y muestra Los estados En los que se encuentran Las reservas Como pueden ver Esto Pedro Reserva Está pendiente Porque el usuario administrativo No ha contactado Ni ha hecho ninguna gestión Pero por ejemplo Eduardo Flores Está confirmado Porque Ahí El administrador Ingresó Vio la reserva Y cambió el estado Al estado correspondiente Confirmado Entonces bueno Esta reserva Fue del 21 Al 23 Y fue del cuarto 105 Vamos a mostrarles algo Si el usuario Reserva Del 21 Al 23 Otro usuario Entonces El otro usuario Ingresa Se mete al cuarto 105 Y Realiza la reserva Entonces Del 23 Voy a poner Del 21 Al 28 Entonces Nombre completo Pedro Pedro Pedraza Pedro Pedraza El teléfono De Pedro Pedraza Entonces 326 Ese es el teléfono Correo Entonces Pedraza Estos correos No existen Son apenas Para pruebas Dirección Entonces La Calle Tan Bien Dirección También ficticia Le estoy Enviando La reserva Entonces Mira La reserva Que has elegido Coincide con Una reserva Previa Favorita Un periodo Distinto O un cuarto Diferente Entonces Como ven Aunque no especifica Concretamente La fecha De la reserva No permite Que hagas Reservas En el tiempo En el tiempo En que otro En que otro Usuario La hizo Previamente Lo que puedes hacer Digamos Yo En el escenario Yo cliente Quiero Este cuarto Tuve Inconvenientes Con la reserva Entonces Yo puedo Pulsar Aquí en Contacto E indicar Mi consulta Correcto Entonces Aquí Como en ningún Momento Pido Registro Pedro Pedraza Coloco Aquí Coloco El teléfono Que quiera Voy a poner Cualquier Teléfono Correo Entonces Pepe Pedraza Arroba Cweb Punto Com Y acá Coloco La información Entonces No Puedo Reservar En el Cuarto 215 En el Periodo Del 20 Al 28 Bueno Por poner Algo Y aquí Puedo hacer El proceso De enviar El mensaje Entonces Voy a enviar El mensaje Ahí Lo envié Me sale Tu mensaje Se ha enviado Con éxito Y tal Digamos que Yo hice Algo adicional Aquí Como pueden ver Acá en contacto Aquí hay algo Que dice Whatsapp Y es un enlace Si tú pulsas Ahí Te vas a Mi Whatsapp O sea Por vía web Te vas a Mi Whatsapp Tal Continuar el chat Y te vas a Mi Whatsapp Y me puedes Enviar El mensaje Ahí te vas A mi Whatsapp Esta configuración La hice Desde Le puse El enlace De Whatsapp Manualmente Realmente No es una Configuración Automática Ahorita Que descargue El código Local Les muestro El proceso Entonces Bueno Acá Envíe la consulta Ahora voy a acceder Administrativamente Configuro web 1234 A veces De punto La contraseña Le doy acceder Y me voy a consultas Entonces aquí ya me aparece La consulta De Pedro Pedraza Y aquí Entonces le doy ver Como pueden ver Tengo correo Y tengo teléfono Entonces yo como usuario Administrativo Puedo llamar O enviar un correo A la persona Que me envió la consulta Porque acá Me dice Que no puedo reservar El cuarto 215 Del 20 Al 28 Entonces Claro Bueno Aquí ya Apenas yo leí De una me cambió A mensaje leído Correcto Este proceso Hace una búsqueda avanzada Por si acaso Tengo muchas consultas Entonces Por ejemplo Puse PP De Pepe Pedraza De Pepe Pedraza Y ahí me salió Me filtró El mensaje Entonces yo me voy Aquí reporte De reservas Y veo que tengo Entonces aquí Verifico Hasta el 28 Filtro Y ahí me sale Ya Eduardo Flores Que tiene Del 21 Al 23 Entonces yo ya sé Que el cuarto 105 Del 21 Al 23 Está ocupado Entonces yo me puedo Contactar con el usuario Y decirle Usted va del 20 Al 28 Entonces Tengo el cuarto Ocupado Del 21 Al 23 Va conmigo Si quiere Del 24 Al 28 O que hago Le ayudo Bueno Ya va en la gestión De la empresa Ya en el mundo real Entonces Así se gestionan Las reservas Así se gestionan Las consultas Ahora Lo que voy a mostrar Es el proceso De las atracciones Entonces yo Puedo agregar Una atracción Aquí Le coloco Nombre a la atracción Puedo poner La atracción En estado activa Inactiva La atracción Requiere De una imagen Y ya después De que yo hago El proceso Esta atracción Va a aparecer Va a aparecer En el apartado Atracciones Entonces Por ejemplo Voy a pulsar aquí Recorridos Ciudad Amurallada Entonces aquí Yo Yo usuario final Que no tengo una idea De pronto Que quieren decir Con esto Me meto Y aquí hay una descripción Las cosas interesantes Bueno Esto es como Es desarrollo Entonces Puse cualquier cosa Pero bueno Así funciona Entonces bueno Ahora A ver Ya explicamos Reserva Ya explicamos Consulta Ya explicamos Atracciones El reporte Reservas En el proceso Lo validamos Acá La zona De mantenimiento En este Sidebar En cuartos Aquí cambio Por ejemplo Edición Cuartos 101 La acomodación Si yo quiero ponerlo Sencillo Entonces lo pongo Sencillo Lo pongo familiar Puedo modificar Su información Puedo inhabilitarlo Puedo hacer cualquier cosa Y acá puedo poner Una foto Esta foto Es la misma foto Que sale Acá en cuartos Esta Entonces aquí Entonces aquí puedo poner La foto Y ya puedo agregar Todos los cuartos Que quiera Y así funciona Ahora bueno Ahora el usuario Entonces tengo un usuario De tipo staff Que se llama J Usuario Ya les muestro Los límites Que tiene este usuario Aquí yo puedo ver Los usuarios A este usuario Por ejemplo De tipo staff Si quiero Lo pongo administrativo Va a ser administrativo Pero no va a ser Super administrativo ¿En qué sentido? En que él puede modificar Bueno el usuario Administrador Vamos a Primero a mostrarles Lo que hace el usuario Tipo staff Las restricciones Que tiene Entonces Su En este momento Del demo Es J usuario Y su credencial es 1, 2, 3, 4 A veces de punto a punto Igual que Configuro web Pero J usuario Si puede cambiar Porque La gente que usa el demo Puede cambiar Acá En mi cuenta La contraseña De J usuario Entonces puede Que sea diferente Entonces como pueden ver Llega hasta aquí Hasta reportes Ya lo que es mantenimiento El usuario Tipo staff No puede agregar Cuartos No puede modificar La información De la página Ni puede gestionar Otros usuarios Básicamente Esas tres restricciones Es las que tiene El usuario De tipo staff Entonces bueno Ahora cierro la sesión Voy a acceder Con configuro web Entonces aquí Tengo mantenimiento Y tengo Estos tres Estos tres apartados Que no tiene El usuario De tipo staff No puede agregar Cuartos Ni puede gestionar Otros usuarios Pero sin embargo Voy a ponerlo Como usuario Administrativo Administrator Administrativo Allá lo tengo Como usuario Administrativo Entonces ahora Cierro la sesión Voy a ingresar Con J usuario Entonces el usuario Administrativo Puede gestionar Otros usuarios Voy a poner aquí Usuarios Como pueden ver A pesar de que Tengo el usuario Administrativo Que tiene el apartado Mantenimiento Este usuario No puede modificar A configuro web Al usuario Al super usuario Por decirlo así El super usuario Se puede modificar A sí mismo Únicamente Esa es la única Característica Que convierte A configuro web En super usuario Y La otra cosa Es que Bueno Este apartado De aquí De mi cuenta Para configuro web Lo voy a bloquear Para que no tenga Información Y no pueda ser Modificado Para que todo el mundo Pueda hacer las pruebas En el demo Que quiera Básicamente eso Entonces bueno Acá Ya expliqué La gestión de usuarios Las restricciones Del usuario Tipo staff Y ahora paso a Mostrar configuración Acá en configuración Puedo gestionar El nombre del sistema El nombre del sistema Que aparece aquí Esto que dice aquí Es el tiro Este tiro Que está acá Es el nombre General del sistema Ahora Esto que está aquí SGH Es el nombre Corto del sistema Que aparece acá Y aparece Les muestro Acá Acá abajito Cuando cambien El nombre corto Del sistema Por otra cosa Aquí se actualiza También Y ahora Este icono Aquí no se ve Tan bonito Porque se le pone Fondo negro Pero aquí si se ve Un poco mejor Este icono Que es un PNG Sin fondo Es este Es este de aquí Y este banner Es el banner Que ven al comienzo Cuando ingresan Al ambiente administrativo Ese es el banner Que ven en el ambiente Administrativo Entonces Esa es la información Les muestro Aquí está Este es el banner Ese es lo que pueden Y este es el banner De inicio Ese es lo que digamos Entonces digamos Cuando cambien El nombre de la aplicación Sistema de gestión hotelera Aquí va a decir Lo que quieran que diga Correcto Y este es el nombre Corto que aparece aquí Este Este número de contacto Este Esto se valida En el ambiente administrativo Acá en contacto Acá en configuración En la información de contacto Este es el número Yo les digo Que hice Lo que hice Fue meter esto En una etiqueta De enlace De whatsapp Para que quedara así Que quedara Así les muestro Que quedara El número telefónico De tal manera Que si le dan clic Se contactan a mi whatsapp Entonces bueno Esa es la explicación De todos los aspectos Funcionales De la aplicación Ahora Paso A explicar El proceso De la puesta a punto En un servidor local Entonces Para esto me baso En la aplicación De soporte Que es esta Que va a estar En la descripción Del video relacionado Acá abajo Donde dice puesta a punto De la aplicación Cualquier duda Que tengas Me puedes contactar A mi whatsapp Acá El coste de la aplicación Te repito Es de 15 dólares Acá está todo Y ya puedes hacer El pago de esta forma Y paso a hacer El proceso De la puesta a punto De la aplicación En un servidor local Entonces Para hacer el proceso efectivo Te recomiendo Instalar SAM Instalar Git Instalar Visual Studio Code SAM es el servidor web Git es el gestor De repositorios Con el que vamos A hacer la descarga Y Visual Studio Code Es el lenguaje Es el editor de código Más popular del mundo Con el cual Trabajo constantemente Entonces bueno Hacer la descarga Instalación De estas tres aplicaciones Con todos los parámetros Por defecto Ahora El proyecto Les mostro Lo tengo en GitHub Ese acceso Totalmente gratuito Este es el código Que vas a Que vas a utilizar Lo que no tiene este código Es la base de datos Que vas a requerir La base de datos Es la que yo te proveo A cambio de los 15 dólares Entonces bueno Estamos en esta ubicación El proyecto se encuentra alojado En el siguiente enlace Correcto Entonces acá Lo primero que vamos a hacer Es abrir Visual Studio Code Estamos en Visual Studio Code Aquí Entonces aquí le doy File Open Folder Si instale SAM Con todos los parámetros Por defecto Me voy a esta dirección C SAM Y selecciono HTDoc Solo lo dejo seleccionado Pulso aquí Seleccionar carpeta Ya está bien Esta ubicación Ahora le doy aquí View Le doy Terminal Por defecto A mi me carga Git Bash Por defecto La primera vez que lo hagas Te va a cargar Command Prom Entonces lo que tienes que hacer Es pulsar En el icono De la flecha Que está al lado De la cruz Eliges Git Bash Y te tienen que salir Las teclas de colores Si te salen las teclas de colores Significa que tienes instalado Git correctamente Bueno Ahora Después de que estás En esta ubicación Copias este código Y lo pegas En la En la En la consola Te voy a explicar un poco De donde sale esto Le doy aquí Pulsas El botón que dice Code Copias esta url Para descargar el proyecto Ahora En Visual Studio Code Aquí Escribes el comando Git clone Que es para Como para copiar El repositorio Pegas la url Que te dije Y le das enter Este código Ya está En el blog post O sea Este código completito Lo copias y lo pegas Y ya Pero bueno Quise decirte De donde sale el proceso Entonces acá Se va a crear una carpeta Que se llama Resort Por ahí está Por ahí está Se llama Resort Ya está al 100% Significa que el proyecto Ya está completito acá Ahora Lo que hago es Cojo este Resort Lo mando aquí A este Canva A este lienzo Lo suelto Y ya me abre El proyecto Ya tiene abierto El proyecto Bien Ahora que tengo Abierto el proyecto Ya lo tengo A nivel local En la carpeta Que corresponde Dentro de una Dentro de una carpeta Que se llama Resort Bien Hasta ahí Vamos bien Ahora Tenemos que ir El proceso de creación Importación De la base de datos Tengo que acceder A esta ubicación Pero antes Para acceder a esta ubicación Y que todo me funcione Y que todo me funcione Le voy a acceder A Samp Entonces acá Pulso Samp Le doy a abrir Elijo un idioma Entre inglés y alemán Si es la primera vez Que lo voy a abrir Abre esta ventana Le doy aquí Start Y Start Me queda Me queda Estos dos botoncitos En Stop Stop Esto se pone Como en colores Y significa Que todo está bien Ya después De que todo está bien Copio esta URL Y que ya están activos Los servicios O sea Estos dos servicios Y le doy Pegar e ir Ya después de que le di Pegar e ir Me tienen que abrir Esto así como está Entonces ahora Le doy aquí Nueva Escribo aquí Resort Elijo UTF-8 Spanish-2 CI Y le doy crear Acabo de crear La base de datos Ahora pulso en Importar Seleccionar archivo Me voy donde tengo El El Archivo SQL Que es el que te proveo A cambio de los 15 dólares Y elijo el sistema Bueno elijo el archivo Resort .sql Le doy aquí Continuar Se importa Correctamente No me debe aparecer Ninguna alerta De nada Me debe aparecer Todo en verde Si me sale alguna alerta Probablemente Tenga una versión De De php MyAdmin Previa Y me toca hacer Algunas verificaciones Pero normalmente Todo va a funcionar Y bueno Entonces ya hice El proceso De la importación Ya entonces Después de que hago El proceso De la importación Esta URL Ya va a quedar Y ya va a quedar Funcionando Como pueden ver Aquí Ya carga El archivo A nivel Local Y ya puedo acceder Con las credenciales En el futuro web Y aquí ya se puede hacer Las modificaciones De usuario Y hacer el proceso Correctamente Ahora Si voy a subir El proceso El software A internet Que es muy Puedo Ingresar a youtube Subir Aplicaciones PHP Tal Escribo esto De aquí Y elijo Este video Aquí explico El proceso A nivel general Como subir Mis aplicaciones A un hosting En este caso Hago el proceso Con hostinger No hago el proceso Con un hosting Gratuito Y utilizo Este enlace De Afiliado Si te llega a interesar Pulsas en este enlace Y desde ahí Me ayudas Entonces Bueno Otra consideración Importante Es que El Bueno El archivo Initialize Este Tiene Esta es la url Como donde va a quedar El proyecto Ahí tienes que poner La url Tal como va a quedar El proyecto Por ejemplo En mi caso Mauricio Sevilla Mi url Mauricio Sevilla Punto com Enlace Resort Así lo hice Y acá Entonces coloqué El usuario La base De datos Creé La base De datos En hostinger Entonces me sale Un usuario De base De datos Una contraseña De base De datos Y un nombre De base De datos Que va a ser Muy seguramente Va a ser Diferente Cambias Estos Estos Apartados Y ya de ese modo Ya te debe Funcionar Cualquier duda Igual Me puedes contactar A Whatsapp Entonces Que tengas un excelente día Muchísimas gracias Por tu atención Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video